Hola, ¿cómo están? Nuevamente te saluda a tu amigo Jorge Guevara, desde acá en un espacio de emprendimiento y de aprendizaje denominado Emprendes y Miedos. Y hoy tengo la oportunidad, creo que es una gran oportunidad a Gaby López, le veo a los años. Así que Gaby, más bien te agradezco por este espacio y por la oportunidad de poder hablar de negocios y hablar en un espacio de tiempo un poco alarmante. Sin embargo, quiero presentarles a mi amiga Gaby López, que es cofundadora de Jaica, empresa que nos va a comentar ya mismo Gaby. Y más bien les presento y les pongo el micrófono con Gaby, te presento Gaby, me cuentas de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas y cómo funciona tu estilo de negocio. Hola, mucho gusto con todos. Bueno, Jorge, gracias por la oportunidad. Es importante que en estos momentos que estamos a través de esto, que nadie se esperó, encontremos motivaciones internas que nos permitan conocernos primero como personas y segundo el mercado. Básicamente así un poco surgió lo que te comentaba, mi emprendimiento. Mi emprendimiento es Jaica. Básicamente salió de una necesidad personal. Mi cuidad tiene cáncer al seno y el papá de mi socia, porque somos dos las que formamos la empresa, el papá de mi socia, cáncer a la próstata. Entonces, entre estos conocimientos y todo empezamos a investigar y de ahí salió el tema que de las hojitas de la guanábana se pueden hacer ciertos remedios naturales. Entre estos y digamos el más conocido mundialmente es la infusión. Tú lo que haces es meter la bolsita o de pronto las hojitas en agua caliente y tomarte la virtud medicinal que queda ahí, ¿no? Entonces, así salió la idea del emprendimiento. Un poco investigando, tocando puertas, porque el tema de conseguir un proveedor que sea responsable y que tenga una materia prima adecuada también, digamos, nos costó un poco, pero no es imposible. Y de ahí, bueno, ya todo el tema de la marca, los temas legales, toda la tramitología. Básicamente estamos en el mercado ya un año. No ha sido fácil. Si es un tanto complicado, no por lo que hay que hacer, sino un poco, se podría contar, el desconocimiento sí nos hace pagar piso a veces como emprendedores. Entonces, es un poco, digamos, no es que es difícil así por decirlo, pero es como que sí te va disminuyendo tiempo o a veces quitando oportunidades que de pronto estaban ahí, pero porque no las sabías o no lo conocías, hiciste algo o te demoraste en enviar, qué sé yo, alguna propuesta, cosas de esas. Entonces, por eso es importante formar comunidad. Ahora hay tantos grupos de emprendedores, hay personas que se dedican a asesorías. Entonces, yo creo que sí es interesante que uno sea parte de estos conglomerados para que no te sientas solo y entonces hay personas que están un poquito más adelante que tú, otros que están empezando. Entonces, entre todos se puede ir conversando e intercambiando estas experiencias como para que no te pase, digamos, esto que te estoy comentando, que al final todo es aprendizaje, ¿no? O sea, nadie nace sabiendo y eso es lo chévere del mundo del emprendimiento. O sea, conocer gente, golpear puertas, estar ahí en el mercado donde realmente las cosas van pasando. ¡Wow! Oye, una historia en una cápsula de tiempo genial que me parece interesante. Voy a rescatar algunas cosas que habías mencionado. Que el emprendimiento básicamente es una odisea, una odisea que tienes todos los días y que vas descubriendo muchas cosas. También hiciste mención un poco del desconocimiento. O sea, que cosas que para ser emprendedor no necesariamente tienes que saber de todo. Sí arriesgarte, sí lanzarte, sí probar. Y en el camino vas aprendiendo cosas, obviamente, que otras personas te pueden ir apoyando. Entonces, haces mención de que para emprender no necesitas saber de todo. Sí conocer algo, pero no necesariamente de todo. Y a lo otro también hablaste de historias de fracaso o frustraciones, entre otros temas. Oye, Gaby, y cuéntanos como para Jaica, antes que pase el tema del COVID, de la cuarentena, ¿cuáles eran sus planes, sus proyectos y cómo lograron adaptarse a esta nueva situación? Bueno, nosotros estábamos recién empezando, digamos, con el tema de ferias. Y eso para nosotros era súper bueno porque ese mercado de ferias nos abría un montón de nuevos clientes, por así decirlo. Ahora, con el tema de la pandemia, nos tocó reinventarnos porque ya no puedes tú asistir a una feria, no puedes estar en contacto con el cliente. Y eso sí es un poco frustrante porque a nosotros nos gusta mucho escuchar a la gente, sobre todo a la gente a la que nos dirigimos, que son personas con cáncer, personas con diabetes, personas que tienen hipertensión. Entonces, siempre estas personas tienen cosas súper interesantes que contarte, su historia de vida y todo. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que hicimos? Un poco tratar de reinventarnos, utilizar los medios digitales que están disponibles. Y ahora todo se hace a través de redes sociales, de WhatsApp, con la página web. Entonces, a corto y mediano plazo teníamos previsto para este año incursionar en lo que es comercio exterior. Nosotros del año anterior enviamos unas muestras para abrir mercado afuera. Entonces, con todo este tema, ese proyecto se quedó en esta página. Más bien, volcamos los ojos acá como para abrir mercado aquí. Y ya una vez que pase este año y estemos un poco más, no sé, por así decirlo, tranquilos, vamos a retomar este proyecto de exportación, que fue en sí el enfoque con el que inició la idea de Jaica, ¿no? Súper. Y Gaby, cuéntame, y el tema de Jaica, me comentas que con el tema de la pandemia, ¿les obligaron a digitalizar su negocio o ya tenían pensado digitalizar? Es decir, tener una página web ya bien montada, tener presentes en redes sociales, hacer ventas en redes sociales. ¿Esto lo adaptaron ustedes con la cuarentena o aparte del proceso como tal? No, pero, ¿cómo se concibió la idea? Ya se concibió con una web, con redes sociales. Lo que un poco nos surgió, digamos, con los calzones de abajo, como se dice vulgarmente, es el tema de la venta en sí. O sea, el tema de cómo cierras. Porque, como te decía, nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo directamente. O sea, en ese intercambio con la gente que nos, no sé, nos vea en un local o nos vea de pronto en una feria o nos llame y nos diga, mire, yo necesito el producto, ¿cómo hago para obtenerlo? Entonces, ahora, todas esas cosas físicas, presenciales, las estamos adaptando a lo que es WhatsApp Business, con redes sociales para que la gente un poco sepa de qué se trata. Hacer el tema del delivery. Y eso sí te lleva a otro tipo de cosas. O sea, porque todo es cambiante, ¿no? La idea es que no estés como, digamos, solo centrado en un camino, sino que seas flexible. Entonces, ver por aquí un delivery, ver por acá un distribuidor, ver por acá una tienda online, porque al final es darte el dinero, ¿no? O sea, no solamente centrarte en lo que tienes ahorita, sino ver las vidas donde se puede colocar el producto. Y eso un poco sí nos, no nos ha costado, la verdad, pero sí es nuevo. O sea, es nuevo porque, en verdad, teníamos pensado trabajar así, pero no tan rápido como sucedieron las cosas. Y una de las, para mí, ventaja en este de los negocios es que uno tiene que hacer los cambios y ser flexible, pero súper rápido. O sea, porque no te puedes quedar esperando en que alguien te ofrezca o en que, ah, el vecino ya lo está haciendo, sino tú investigar. O sea, eso creo que es un puntal súper, súper diferenciador en lo que es de emprendedores, que tú estés investigando todo el tiempo. O sea, estas son las nuevas tendencias, esto está siendo la competencia y no necesariamente competencia de aquí, de otros países. Está funcionando al fulanito de tal. Entonces, coger todas esas experiencias un poco de la comunidad en la que te mueves y adaptarlas a tu negocio. Y eso nos ha funcionado. Obviamente no te digo que, que bestia, estamos súper bien, porque la situación actual económica es difícil. Y claro, la gente sí se controla mucho ahorita en sus gastos, pero a nosotros, a Dios gracias, nos ha ido bien porque nuestro producto está enfocado con el tema de salud, con el tema de prevención. Entonces, nosotros sí estamos teniendo demanda. Y eso es un poco lo que te puedo comentar en este tema. Sí, genial. Gracias por compartir el tema. Me parece interesante el tema de la adaptabilidad, la flexibilidad y la inmediatez. Que hablas justamente con el tema de cómo reaccionar ante las condiciones del mercado que tienes actualmente y cómo las ayudó a tener de manera adecuada. Oye, Gaby, pero yo ahora quiero abordar un tema un poco ya más de desarrollo empresarial. Ustedes, ante esta situación con la sociedad, en sociedad, ¿no? Con su socia. ¿Qué les motivó o qué les impulsó a decir en medio de la pandemia sigamos? O dijeron ustedes que creo que el proyecto se quedó, seremos la Lamport nomás o sigamos, veamos qué pasa. O sea, ¿cuáles han sido estos motivadores que ustedes tienen ahora mismo y que les permite aún seguir en el mercado? Que da mucha tristeza en otros y en otras empresas que no han corrido con la misma suerte. Y más bien ustedes, de lo que me comentas, están en el mercado, están teniendo presencia y con proyectos que son muy interesantes. Ya. Bueno, ¿qué te podría decir? Yo considero que todas las cosas que uno hace siempre tienen un apoyo. Deben tener un apoyo, sea, no sé, de tu familia o tu pueblo inmediato. Entonces, yo creo que al estar las dos es mucho más fácil tomar decisiones porque ya no es una sola persona. Obviamente, eso conlleva otras cosas, ¿no? De hablarte de confianza, de conocerse porque somos amigas toda la vida y separar también ese tema de la amistad, de los negocios. Entonces, considero que nos hemos mantenido, bueno, básicamente, como yo siempre digo, cuando uno tiene la idea súper clara de lo que quiere, es mucho más fácil todo. Y para nosotros fue como un sueño hecho realidad ponernos este tema del emprendimiento. Ya lo veníamos buscando hace un par de años atrás y el año anterior ya se dio. Entonces, las dos renunciamos a los trabajos que teníamos y dedicamos al 100% a esto. Entonces, es difícil, sí, porque no estás como con el dinero ahí constante, sino que te toca pagar, te toca reinvertir. No es lo mismo que recibas un sueldo mes a mes, pero la satisfacción es totalmente diferente. O sea, es como trabajas para algo tuyo. A mí no me pesa quedarme hasta las 2, 3 de la mañana leyendo, investigando, porque sé que es algo que yo estoy aprendiendo y me va a servir para mí. Y asimismo, el tema de que vas golpeando puertas y de pronto unos te dicen sí, otros te dicen no. Al final es aprendizaje, pero es para ti. Entonces, yo creo que el motivador principal es que tengas súper definido qué es lo que quieres y cómo vas a iniciar con la idea del negocio. Si tú consideras que, o sea, obviamente la idea es buena y trabajaste para que eso sea estructurado de la manera correcta, no le veo por qué no continuar. De pronto, a veces la gente, no sé, me imagino, declina o se hace para atrás porque no tienes todas las herramientas de ese momento para la toma de decisiones. Y eso es lo que está pasando ahorita si tú te das cuenta. o sea, hay negocios que son mucho anteriores al nuestro y que han cerrado. Entonces, yo no comprendo ahí, obviamente, nadie sabe lo de nadie, ¿no? La situación financiera, el tema del mercado, hay un montón de competencia ahorita porque, como no hay trabajo, el que menos se ha dedicado a emprender. Pero, lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando uno emprende, no es que, ay, le vi al vecino y le va súper bien con, no sé, las frutitas chocolatadas y yo también me pongo frutas chocolatadas. Es la idea. La idea es ¿qué no tiene el mercado? ¿Qué le falta al mercado? ¿Cómo puedo yo suplir una necesidad que veo en mi comunidad? Y de ahí vas haciendo todo este engranaje de la idea del negocio y las cosas, yo digo, cuando son concebidas bien desde el principio se van dando sobras. O sea, no es tampoco que es magia, pero sí, obviamente, requiere esfuerzo. Pero lo que te digo es que cuando la idea está bien concebida es, para mi punto de vista, difícil que fracase, obviamente, el trabajo tiene que estar constante atrás, ¿no? Pero de pronto, eso yo creo que falta en las personas, ¿no? Un poco como creer lo que tú haces, creer más en lo que tú sabes. Y sí, pues lo más fácil es cerrar y quedarte en la casa tranquilo, porque el tema de emprender es complicado. Es complicado, como te digo, tocar puertas y que te digan que no, o que te digan llámeme la otra semana, que por ahí con el tema de la pandemia no pudimos pasar algunos insumos a la planta, cosas de esas. Al final, yo digo, si uno no se adapta y no estás ahí, o sea, no sé cómo más podrías, ¿no sé? Oye, qué loco. Tu historia es sumamente linda, o sea, sí, de motivación retadora también y eres muy clara que te dices que emprender no es nada fácil, o sea, no lo pintas como el típico emprendimiento que dices, hágase millonario en dos semanas, hágase rico en un mes. Tú llevas ya más de un año y sigues manteniendo que es difícil, sin embargo, estás teniendo un ADN que importa en la vida de emprendedores y ese propósito que tú tienes bien marcado es interesante. Justamente el día de hoy ya hacía un TikTok sobre tres factores que motivan o deberían ser presentes en la vida de un emprendedor y hablaba de tres temas, uno que es perspectiva a propósito de lo que tú haces mención, segundo que es la innovación que coincido con lo que tú mencionas que tuviste que adaptarte, innovarte, digitalizarte, y un tercero que es redes sociales, o sea, hoy mismo estamos en una era en la cual si bien es cierto los canales de distribución y comunicación son más complicados como más competitivos, pero creo que radica ahora mucho el tema de la creatividad y este, hacer un espacio como estos como de aprender, de escuchar de otros y saber de otras empresas que posiblemente no lo serían una buena estrategia, así que más bien muchas gracias David por este espacio y solo pedirte de favor cuáles serían tus críticos temas si nos recuerdas nuevamente a qué se dedica la empresa, a quiénes están atendiendo, dónde están ustedes ubicados a nivel nacional, cómo te encuentran y un segundo tema, qué recomendaciones das a aquellos emprendedores que están tambaleando que dicen chuta, será que cierro, no hay ventas de ahora, va a tocar mismo cerrar a la ANFOR, cuál es la recomendación de tu realidad, de tu historia que les darías a estas personas que nos están viendo ahora mismo. Gracias Jorge, bueno, básicamente mi recomendación a otros colegas de emprendedores es lo que te digo, uno ahorita con la facilidad de la tecnología puedes investigar un montón, entonces se trata de ver cuál es esa necesidad que no está satisfecha ahorita en el mercado y ya con esa idea clara, cuál va a ser ese valor agregado que tú le vas a dar, entonces ahí vas estructurando ya la idea del negocio y con eso obviamente ya diseñas tu producto, así es como considero yo que se debe concebir un emprendimiento, no copiando lo que hace el vecino porque al final hay un montón de gente que está vendiendo lo mismo y no tienes ningún diferenciador, por ahí yo creo que es el tema del fracaso que hay que la gente no concibe el tema de lo que es emprender en sí, sino sólo se dedica a vender lo que hace la otra persona y ya con este tema te digo estructurado y bien canalizado obviamente como te digo no tenemos que saberlo todo, unirse o formar comunidad con alguien que sea bueno en finanzas, con alguien que sea bueno en marketing, con alguien que sea bueno en todo lo que es tramitología porque eso también es un tema súper engorroso que nos toca pero ya tienes que hacerlo, entonces ahí vas tú supliendo ciertas cosas que van apareciendo en el camino y o sea todo esto es como rápido no es como que te tienes que quedar esperando chuta un mes hasta que te pasen una cotización sino a ver si no es por aquí me voy por acá o así eso yo considero que es importante desde cómo concibes la idea porque claro la gente a veces espera resultados súper rápido pero me entiendes está como en la mitad pero el inicio las bases son súper mal hechas entonces eso va a tender a fracasar ese es mi concepto y como yo considero que es el tema un poco de lo que se debe hacer obviamente hay un montón de otros factores pero yo creo que por ahí va el tema de lo que la mayoría ahorita está tratando de hacer y bueno nada Jaica como te decía es una empresa que está dedicada a lo que es una línea de productos naturales ahorita nosotros estamos con el producto que iniciamos lanzamiento es el té de hojas de guanábana es un producto 100% natural cuenta con notificación sanitaria y está enfocado netamente en lo que es bueno prevención de personas que no están enfermas de cáncer o diabetes y obviamente ya lo que es un coadyuvante o un tratamiento de apoyo en el caso de que tú ya padezcas la enfermedad como les digo a todos nuestros amigos que ya nos vienen comprando no hay ningún producto natural que sea como la cura o la panacea que te cura todo y te salva de todo no la idea es y nuestra propuesta es que uno cambie el estilo de vida o sea obviamente la gente prefiere tomarse una coca cola o no sé algún jugo azucarado en lugar de prepararse una infusión y por qué te habla una infusión la infusión tiene cientos de años de tradición y normalmente uno no lo concibe dentro de su hábito de consumo entonces hay que un poco a lo que hacían las abuelitas las típicas aguas de viejas son muy buenas obviamente son aromáticas algunas tienen ciertas funciones y la idea es que tú consumas algo natural pero que te haga un efecto en el organismo entonces nosotros estamos ahorita con este producto en la ciudad de Ambato estamos vendiendo en una tienda orgánica que se llama All Green Shop que está ubicada en la calle Sucre y Pasaje Rodó en la ciudad de Quito tenemos asimismo dos distribuidores que son súper grandes que hacen todo lo que es línea orgánica que los puedes buscar en nuestras redes sociales estamos como KS en Facebook y en Instagram y la idea un poco es que claro la gente a través de estas tiendas que son ya comunes haces tu pedido haces tu pago y el paquete te llega directo a la casa no tienes necesidad de salir y claro si es que ya la persona por ejemplo está dentro de Ambato o en Quito o en la ciudad que esté si nos llama igual le hacemos el delivery por ser bien rega o nos ponemos de acuerdo ahí la cosa es que un poco la gente vaya cambiando en su chip mental el tema de que hay otras formas de alimentarse que hay otras formas de consumir y nosotros estamos en un país tan rico y tan biodiverso tenemos la materia prima ahí cerquita entonces hay cosas súper súper interesantes que la gente no conoce no ha probado y que estamos ahorita en esta investigación como para sacar otras líneas de productos con esta onda wow wow Gaby nuevamente muchas gracias por este espacio voy a dejar los datos de Gabriela y la de su empresa al pie de este video este video obviamente colgado en varias redes sociales las cuales estamos trabajando y nuevamente muchas gracias Gaby gracias por contar nuestra historia que realmente es una historia de motivación y de bastante inspiración para seguir adelante a otras empresas que no necesariamente se dedican al tema de la salud pero sí en otras áreas y los principios y valores que nos compartió el día de hoy considero son de mucha valía y más bien contados desde la experiencia así que Gaby muchas gracias por tu tiempo un abrazo a la distancia y esperamos vernos pronto y muchas bendiciones en tu emprendimiento gracias un gusto con todos que estén muy bien gracias y gracias y Gracias.